Casi mucho empiezan las locuras ya Nuevas aventuras vas a disfrutar Casi mucho su familia no es normal Con sus travesuras vas a delirar Vas a ser parte de la aventura verás Ahora voy Si te quedas un mundo de locuras verás Ahora vas a compartir con tus amigos quizás Ahora voy Mira nos vemos en tu felicidad Quédate al like Y escríbete al canal Las locuras de casi mucho está por empezar Casi mucho empiezan las locuras ya Nuevas aventuras vas a disfrutar Casi mucho su familia no es normal Con sus travesuras vas a delirar Casi mucho empiezan las locuras ya Nuevas aventuras vas a disfrutar Casi mucho su familia no es normal Con sus travesuras vas a delirar Quédate y dale like Suscríbete al canal Bien atento Bien atento Que empieza ya Que empieza ya Que empieza ya Que empieza ya ¡Gracias!